Es posible que muchos de ustedes, como cualquiera de nosotros, cuando circulamos por el microcentro o en las zonas aleaños nos encontremos cada vez con más personas en situación de calle. Es un dato que también alarma, por supuesto, en este caso al municipio de Capital. El intendente Ulpiano Suárez ha pedido al ejército colaboración, porque cada vez es notorio, no hace falta ser un genio para darse cuenta de esto, hay más personas viviendo en la calle, cada cual con su historia, particular por supuesto la de cada uno, pero lo cierto es que es un dato alarmante que es indudable y es inevitable relacionarlo con la crítica situación económica del país, porque se da en este momento. Vemos cada vez más chicos pidiéndose en las esquinas, cada vez más personas viviendo debajo de los puentes o en cualquier lugar en donde encuentran un pequeño resguardo en esta época de frío. Y si bien hemos tenido una semana con temperaturas que han estado un poco más agradables, se viene el frío. Es así, estamos ya atravesando esta época de frío y sabemos que la situación tiende a complicarse un poco más. Por eso desde el gobierno de la ciudad, es decir, desde la intendencia de la ciudad de Mendoza, lo que le están pidiendo al ejército es colaboración para ubicar al menos durante la noche a estas personas. Este pedido lo ha hecho el intendente de la municipalidad de la ciudad, Ulpiano Suárez, que ante esta crisis económica notan cómo crece permanentemente el número de personas viviendo en la calle. Solo en ciudad ya se contabilizan 116 personas sin hogar y se cree que el número superaría los 500 cuando se mira al mapa de la provincia entera. Ante esa bomba de tiempo que no para de crecer, el intendente Ulpiano Suárez y la pastoral social le piden auxilio al ejército y a Gendarmería Nacional, que dependen del ministro de Defensa, Luis Petri. Necesitan que ellos aporten un lugar para que varias de esas personas puedan pasar los tres meses de invierno, que ya se presenta como crudo y que en los próximos días mostraría temperaturas muy bajas, producto de una ola polar que les estábamos anticipando recién. La preocupación es tal que hace un par de semanas se reunieron los intendentes de Gran Mendoza con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el titular de Desarrollo Comunitario, Ernesto Mancinelli, porque reconocieron que es necesario idear una estrategia metropolitana y un protocolo provincial para abordar a esta comunidad que no tiene dónde vivir, que crece y se mueve continuamente. Saben que si bien hay personas en estado de vulnerabilidad en toda la provincia, el grueso se concentra en la ciudad y sus alrededores. A la tarea se suma también la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante. Recuerden que Marcela Navarro estuvo la semana pasada justamente tomando testimonios allí, porque entre la población a asistir hay varias personas con consumo problemático de drogas. Y eso incluso quedó en evidencia en un testimonio muy crudo que recogió nuestra compañera Marcela Navarro. Este protocolo podría ver la luz en los próximos días, pero mientras tanto urge encontrar un lugar para que aquellos que hoy no acuden a esos albergues ni asilos al menos puedan pasar el invierno. Para eso la pastoral social que comanda Marcelo de Benedictis ya envió notas al titular de la 8ª Brigada de Montaña del Ejército, el coronel Pablo Javier Rolando, y al comandante en jefe de la agrupación 11 de Gendarmería Nacional, Néstor Walter Prado, orgánicamente ambos dependen del Ministerio de Defensa que comanda el mendocino, Luis Petri. Veremos entonces qué efecto tiene esto, porque es una situación problemática que crece día a día. Gracias por ver el video.